mis amigos regresamos acá entre nos estamos en habitan por eso es que escúchala y ve las lucecitas porque seguimos de fiesta en acá entre nos y yo me siento como si estuviera una fiesta de amistades porque indira molina y yo nos conocemos back back pero back 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 muchos años atrás y el rico y usted probablemente la conoce porque organizate con indira fue ha sido siempre su marca y en estos programas especiales en estas ocasiones especiales tan importante que uno tiene para una resolución que funcione tiene que organizarse de una manera emocional de una manera física de cualquier manera e indira es su persona gracias por estar aquí con nosotros mi amor súper feliz de estar aquí en tu programa que bueno y con tu público pues mire indira este año nuevo vida nueva el 2020 yo sé que nos tiene muchas cosas y el televidente la pela mi amigo que está ahí sentado en el otro lado del lente está deseoso saber yo quiero hacer tantas cosas pero y yo tengo mi casa y la quiero poner piel linda pero como me organizo indira como nos organizamos mira si tú supieras que el deseo de organizarse para un nuevo año es uno de los top five en esa lista de resoluciones dice las estadísticas así es todos necesitamos lo que pasa es que es necesidad ok te puedo decir como psicóloga que el doctor murray es un psicólogo y en su teoría de las necesidades del ser humano él incluye en esas 20 el orden lo necesitamos pero esa es la pregunta decimos pero como lo hago por donde empiezo empiezo por el cuarto la sala no es demasiado en casa yo voy a recoger y el otro va a regar y uno se desmotiva pero hay una manera de hacerlo hay una metodología es como yo estaba diciendo mira tú no aumentaste todas esas libras de la noche a la mañana uno lo hace poquito a poco pues asimismo es el desorden ese reguero no está ahí de la noche a la mañana fue por algo hay algunos que son bien que se las ingenio para hacer el fuego por night tipo tipo tornado pero tienes razón y los papeles empiezan a acumularse las carteras las cositas nada en fin cuando vienes a ver no sabes qué hacer con exacto entonces hay que primero decir ok me quiero organizar quiero organizar mi entorno mis espacios tengo que ir poco a poco lo mejor es buscar una forma la metodología y ya vemos muchas organizadoras profesionales alrededor del mundo la que está bien pegada en la japonesa marie kondo ha visto que ella tiene su manera de doblar la ropa y todo el mundo está revolucionado desde que ella tiene su serie en netflix para que la veas pero acá yo soy más tropical más sandunguiosa sí 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 más roya habitual y habla tu idioma exactamente entonces vamos poco a poco mira por dónde empezar empieza por tu habitación porque sea el espacio donde tú descansas donde tú compartes si tienes pareja o si vives sin pareja pues también te da tu cariñito tú te das tu masajito a lo mejor lees tus libros y el cuerpo durante la noche descansa se regenera y en la mañana lo primero que abre el closet y no quieres decir no tengo que ponerme si y eso lleno de cosas lleno de ropa no tienes que ponerte porque no encuentras con el revolú que hay entonces definitivamente el cuarto y uno yo entiendo que el cuarto no pasa más tiempo es el espacio que uno más tiempo pasa correcto porque nosotros ahí dormimos ahí descansamos ahí la mañana nos recibe en la noche pues hacemos ese descanso y esa preparación para dormir así es que mira saca la computadora del cuarto la trotadora todos esos estímulos que uno tiene la mesa de noche tienen la chequera y la calculadora eso va en otro lugar sí que esa habitación sí que esa habitación sea para nutrirte para regenerar te para descansar y después te vas moviendo a los otros espacios depende lo que tú quieras para ese nuevo año vamos a suponer que quieres alimentarte mejor es una de tus resoluciones muy grande quiero hacer almuerzo y llevarlo al trabajo verdad para no gastar tanto dinero en comida rápida pues entonces muévete a la cocina y llevas el orden a la cocina y se te va a ser más fácil planificar los menús preparar tu almuerzo sentarte en la mesa con la familia o en pareja o igual si estás solo sola no importa pero el orden te va a minimizar el estrés te va a quitar la ansiedad de más productivo más creativo más feliz es una necesidad y tú no sabes que no es minimalismo no es perfección no es que tienes que invertir grandes cantidades de dinero la compañía de clóset con lo que tú tienes hoy lo único que tú necesitas es tu deseo y empezar a mover las cosas sacar lo que no necesitas y también accesar la página de indira porque indira tiene tantos consejos bueno ella también puede llegar a tu casa como lo ha hecho también en la mía y ha puesto no esto todo va así así aquí allá y entonces te da unos truquitos que un sitio donde tú no encontrabas un un lipstick por ejemplo tiene el reguero ese monumental pues ella te lo separa por cajita y te pone todo bien bonito lo único que tú tienes que seguir manteniendo lo de esa manera verdad todo el mantenimiento es importante los consejos son sumamente importantes tomar la decisión y ese estilo de vida para organizarte sumamente es esencial para no para cualquier año y arrancar el año es como un estilo de vida verdad exactamente y el que me nos está viendo que sabe que está sufriendo las consecuencias de lo que está el regao lo que es no encontrar las cosas que tengo que que tengo que pagar esto me toca ahora no ya se me acabó el tiempo tengo que ahora pagar un extra un como es una multa no usted sabe que está sufriendo las consecuencias vamos a ir poco a poco como yo digo esto no se abrumen o diga pero es que esto es demasiado vamos poco a poco con lo más que le duele primero si es eso si son los papeles y los documentos y tenía que se me va como saber con dónde está que eso todavía para mí es retante saber dónde está qué papel eso es muy importante señoría papeles importantes mira cuando lo de maría y todo lo demás que la persona pues extraviaron todo porque no sabían y los tenía es sumamente importante pues saber dónde están sus documentos en sus documentos y demás pero en fin el tema es organizarte y estos consejos que indira compartió con nosotros son esenciales esenciales pero usted decide usted toma la decisión y necesito si necesito una ayudita pues a que sentirá para ayudar acá yo le doy el ritmo del sandungueo tropical exactamente indira en nuestra japonesita que viene a organizar a nuestra para tener una vida más productivas y más próspera para más información se encuentra la misma en pantalla y tú estás en todas las redes de instagram facebook organízate con indira en instagram y facebook indira molina puntocom y ahí pueden ordenar mi libro para que te organice es rápido y fácil mirar y con esto mis amigos nos vamos a estar corta paso con mi amiguita aquí que estoy tan feliz en nuestra nueva casa en el canal 6 esto es hasta entrenos no te vayas que continuamos con más luego de la misma